El Tesoro Hostal te ofrece servicios de alojamiento y restaurante, reservaciones a los teléfonos 869-1217 o al celular 312-887-1325. Hostal El Tesoro, un espacio para evocar y descansar. Las autoridades del municipio de Abejo Real tomaron medidas para contrarrestar el problema de orden público y de seguridad que ha habido el municipio en los últimos meses. Tiempo para la información regional en Sonson TV Noticias. En el municipio de Abejo Real, el hurto de ganado, los atracos en la zona urbana y el microtráfico de drogas se han convertido en sombra que amenaza constantemente a los pobladores del vecino municipio. Razón por la cual el alcalde de esa localidad, John Jairo Manrique Hernández, encabezó el pasado lunes un consejo de seguridad para tomar medidas sobre estas problemáticas. Uno de los temas que más atención obtuvo durante el consejo de seguridad fue el robo de ganado o abigeato, ya que de acuerdo con el sargento Saavedra, comandante de policía de Abejo Real, en lo que va corrido del año, se han presentado en Abejo Real ocho grandes robos a ganaderos. Entre otras disposiciones, en el consejo de seguridad del municipio de Abejo Real se determinó el constante acompañamiento a los capicultores para la temporada de cosecha que se avecina, continuar con presencia del ejército en las vías para supervisar el transporte de ganado y ofrecer acompañamiento a quienes lo soliciten. Igualmente, dentro de las acciones para atacar los actos delictivos, la administración del hermano municipio busca judicializar a los capturados y a los sospechosos de los crímenes, para lo cual se solicitó el acompañamiento de la ciudadanía. Frente al tema, el mayor Luis Guevara, comandante del distrito, expresó que es necesario sumar esfuerzos, ya que la fuerza pública nunca va a ser suficiente para contrarrestar el crimen.